Hola amigos, el día de hoy vamos a viajar en San Lucas, Michoacán, Vicenteo, a la parroquia de la Virgen de San Lucas. Sí, sí, sí. Sí, Tom, vamos a viajar a San Lucas, Michoacán, México, porque vamos a visitar a rezar a la Virgen de San Lucas. ¡Excelente! ¡Oye, ven, disfrazamos a la Virgen de San Lucas! ¡No! ¿No? ¡No disfracaré nunca!